Hacer negocios y establecer redes de contactos desde lo digital no es tan fácil como tener a las personas face to face. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ampliar tu red de contactos en esta nueva era? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Estamos profundamente emocionados y nuestro corazón arde de felicidad porque hoy ya por fin lo que alguna vez soñamos con nuestro corazón se hace realidad. Hoy es el evento de la comunidad naranja. Hoy como emprendedores estamos cumpliendo esa parte de que el reto de la pandemia nos pone y es hacer crecer lo que ya tenemos y como hemos dicho por estos días, no se trata de reconstruir lo que tenías antes sino de transformarlo en hacer algo completamente mejor. Por eso decidimos ponernos en actitud de aprendizaje, tocar las puertas y buscar un mentor. De ahí la importancia de tener un mentor. Y de paso aprovechamos este video para darle las gracias a nuestro mentor de crecimiento internacional también donde hablamos muchísimas cosas y se subió al bus con nosotros y nos motivó a hacer esto que estamos haciendo hoy. Así que muchísimas gracias. ¿Tú sabes quién eres? Te queremos. Y lo valioso que ha sido para nosotros. Uno de esos sellos que caracterizaban a la comunidad naranja presencial era precisamente ese espacio de networking que teníamos antes de iniciar con las historias de nuestros emprendedores. Y ahora el reto era cómo hacerlo de manera digital. Y sin perder ese sello de inspiración y networking, hemos logrado crear un directorio entre todos los participantes y nada más entre ellos a los que asistan a nuestro evento. Van a poder recibir los contactos de las otras marcas que participan en el evento y los demás también podrán conocer lo que tú haces. Si tú estás viendo este video y hoy es lunes 31 de agosto de 2020, tienes chance todavía de correr a comprar tu entrada. Aquí en la descripción de este video, comprar entrada. Y no solo vas a pertenecer a nuestro espacio de networking digital, sino que también vas a escuchar además las historias inspiradoras de nuestros tres grandes invitados, de Rodrigo, de Tatiana y de Julián, que son los invitados especiales de esta comunidad. Así que tú, tú y yo tenemos una cita hoy en el evento de la comunidad naranja. Y alguna vez soñamos desde lo más profundo de nuestro corazón naranja. Y hoy es una realidad. Siempre que estábamos pensando cómo hacer crecer nuestro evento presencial por todas partes del mundo, hoy gracias al COVID podemos sentir que desde lo digital podemos hacer la tarea mucho más sencilla. Así que te esperamos que te conectes desde cualquier parte del país esta noche en la comunidad naranja. Y recuerda que mi nombre es Aleksandro de Nona Buchaebe. Y yo, Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente naranjado porque hoy será un día súper especial, lleno de mucho networking, mucha inspiración y mucha conexión entre tú y yo y todos los demás. Porque siempre será un honor y un placer vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.